Vámonos a otro tema porque Guanajuato fue representado por Evelyn durante la convocatoria del programa Quibernus del Grupo Salinas. Busca dar esperanza y fe a los pequeños con fibrosis quística. El programa Quibernus de Grupo Salinas lanzó la convocatoria para identificar causas con impacto social en nuestro país. Una de ellas fue la de Evelyn, originaria del estado de Guanajuato y que busca crear la primera clínica en fibrosis quística. Lo que se trata es replicar las clínicas que ya existen en otros países, traerla a nuestro país porque eso ha generado esperanza de vida para los niños. En nuestro país la esperanza de vida es de 18 años en comparación con países desarrollados que es de 40 a 50 años. De esta manera se busca que los pequeños que nacen con este padecimiento tengan mayores esperanzas de vida y no mueran a temprana edad por falta de una estructura y conocimiento médico. Lo que me motiva a estar aquí es la vida de mis hijas. Mis hijas tienen fibrosis quística y cuando ellas nacieron me daban muy pocas esperanzas de vida. Eso me motivó a investigar sobre otros países, qué es lo que estaban haciendo, cuál era su esperanza de vida y me encontré con que allá sí tenían mayor esperanza. Entonces esto me motiva a luchar para que mis hijas tengan una diferente posibilidad de vida, aumentar su posibilidad de vida. Así, la propuesta de Evelyn busca un México más próspero e incluyente. Elliot Rizzo, Azteca Noticias.